Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Scribd. Yo soy Gaby, y hoy vengo a hablarles de World's Most Wanted, la nueva docuserie de Netflix. Pero antes que nada, no olviden suscribirse al canal para más contenido como este y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Ahora sí, comencemos. Netflix tiene tiempo estrenando docuseries de todo tipo, pero las más populares entre el público siempre han sido las de True Crime. Así que en esta ocasión, siguiendo la misma fórmula y esta misma línea de éxito, la plataforma nos trae World's Most Wanted, o en español, los más buscados del mundo. Esta serie, como el título dice, trata sobre cinco personajes buscados internacionalmente por diferentes crímenes a los que se les acusa. La mayoría tiene órdenes de aprehensión en muchísimos países y varias investigaciones policiales abiertas en cada uno de ellos. En mi opinión, estos mini documentales no tienen nada de innovador, pues Netflix sigue usando la misma línea de sus otros proyectos exitosos, como por ejemplo, más recientemente, Misterios sin Resolver. Es decir, estos son como documentales súper tradicionales, que te cuentan un caso o una historia a través de entrevistas con involucrados o expertos en el tema, con un poco de material de archivo y una edición sumamente sencilla. Es decir, son estos documentales de alguien que se sienta frente a la cámara y habla. La serie tiene cinco episodios, uno por criminal, y en estos 50 minutos que duran aproximadamente, se enfocan en contarte la vida de estas personas, los crímenes que cometieron, te dan un poco de contexto a la situación, pero sobre todo se enfocan en los intentos de arresto que ha tenido la policía o las veces que se ha acercado a detenerlos. Al final, se siente un poco esta fórmula como del gato y el ratón, pero menos interesante, porque pues, en realidad son como un montón de policías enojados porque se les escaparon, y muchas veces estos policías tienen como un aire de superioridad que después de un rato llega a cansar. Como era de esperarse, la mayoría de estas personas siguen siendo fugitivos, pero hay un personaje en particular que fue capturado en mayo de este mismo año. Por lo tanto, el material de su arresto sí alcanzó a presentarse en el capítulo en el que se habla de su historia. Estos criminales son buscados por aspectos diferentes, por lo tanto, todos los capítulos tienen como un toque particular. Tenemos uno sobre Ismael, el mayo zambada, que fue cabeza del cártel de Sinaloa aquí en México. Hay un capítulo sobre el financiero del genocidio de Rwanda, Felicien Kabuga. Otro sobre Samantha Ludwig, una terrorista británica, y hay dos capos de la mafia. Uno ruso, Simón Moglievich, y uno italiano, Messina Denaro. Aún así, el estilo de narración es el mismo, por lo tanto, los ritmos también son muy parecidos y llegan a ser medio lentos a veces. Ya sabes que lo que viste en el primer episodio va a ser lo que vas a encontrar en el último también. Los datos son contados en su totalidad mediante estas entrevistas de los diferentes personajes, que son muy parecidos entre todos los capítulos. Por ejemplo, hay expolicías, gente que estuvo involucrada en la investigación, hay reporteros, sobrevivientes de cualquier crimen que se haya realizado, o cómplices de estos mismos hombres. Como acompañamiento a las entrevistas, hay escenas adicionales que al principio son cautivadoras, pero que después se vuelven sumamente repetitivas. Y de no ser porque se nota el cambio de país, las puedes hasta llegar a confundir. Sí creo que este es uno de los puntos débiles de la serie, porque por más impresionantes que sean sus tomas aéreas, después de verlas tantas veces se vuelven aburridas. Y ya que hablamos de desaciertos, tengo que quejarme de la música. Porque, por ejemplo, la razón por la que mencioné Misterios sin resolver anteriormente es porque son muy parecidas. De hecho, parece que comparten la misma banda sonora. Y muchas veces esta música misteriosa se siente fuera de lugar cuando estás hablando de temas como los ataques terroristas o un genocidio. Por lo tanto, por más que aportar, yo siento que la música a veces distrae y le quita la seriedad a lo que está pasando en pantalla y hasta se vuelve ofensiva cuando está acompañada de material de archivo de gente muriendo o siendo lastimada. Ahora, este material de archivo es todo un tema. Porque la serie está clasificada para mayores de 14 años y a pesar de que al inicio de cada capítulo hay una advertencia que habla sobre desnudos, sangre y drogas, yo no esperaba ver tanta brutalidad en la pantalla. Sobre todo en el primer capítulo que es sobre el mayo zambada y el cartel de Sinaloa. Así que ya tendrán una idea de las imágenes que se presentan. Sí me tomó un poco por sorpresa que no estuvieran censuradas o blureadas de alguna manera. En general, el tema por sí es interesante, pero la producción no parece tomar ningún riesgo y la serie no es para nada memorable. Puede que alguien que no esté acostumbrado a ver documentales hasta llegue a aburrirse. Pero pues bueno, no todo es negativo. En lo personal, disfruté mucho los primeros tres episodios y sí creo que es una buena manera de conocer sobre estos temas diferentes. Y bueno amigos, esto fue todo por la review The World's Most Wanted y el video de hoy. ¿Ustedes ya vieron la serie? ¿Qué les pareció? No olviden dejarnos su opinión aquí abajo en los comentarios y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Yo soy Gaby, nos vemos pronto. ¡Gracias!